¿Cuáles son los ciudadanos caleños que tienen en el momento una mora pendiente en el pago de su impuesto previo? La verdad no. La verdad no tengo idea. Pues me imagino que las personas que están más colgadas y el 35% será de los deudores morosos. Si presentaste disminución en tus ingresos del 20% o más en el año grabable 2020, eres rentista o arrendatario de inmuebles de uso comercial o simplemente estás al día con tu presentación y pago del impuesto de industria y comercio, puedes solicitar el 35% adicional en el impuesto predial vigencia 2021. Recuerda que el papayazo tributario otorga hasta el 31 de agosto del 2021 el 100% de descuento en intereses por mora de impuestos predial e ICA, contribución por valorización, multas de tránsito y código de policía. Tú contribuyes a la reactivación de la ciudad. Te queremos, Cali.